¿Qué tal amigos de Zona Chiva? Los saludo con muchísimo gusto desde las instalaciones de Verde Valle y hoy tenemos un invitado especial. Recién anotó gol en el partido ante Tigres el fin de semana y hoy lo tenemos aquí para platicar con todos ustedes. Se trata ni más ni menos que del delantero Carlos Fierro, a quien le agradecemos estos minutos. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Me imagino contento, ¿no? Después del fin de semana, aunque con sentimientos encontrados, ¿se podría decir por el resultado que se traen de la Sultana? Sí, no del todo contento, no como quisiéramos por el empate, pero bueno, poquito sí. En lo personal, Carlos, ¿cómo te sientes en este momento? Has tenido continuidad, ya anotaste gol y en un estadio importante como el Volcán. ¿Cómo te sientes en este momento futbolístico que estás viviendo? Motivado, con una gran confianza me he venido sintiendo en los últimos partidos, pero bueno, creo que aquí estoy viendo por esa línea, tratar de tener más minutos y sobre todo meter más goles. Lo que sí es un hecho es que te ha costado trabajo, ¿no? El ganarte la titularidad, tomando en cuenta los jugadores que están al lado tuyo, jugadores de experiencia, pero poco a poco has levantado la mano. Sí, claro, es difícil, ¿no? Pero sobre todo muy motivante, ¿no? Ver jugadores como Enir y Rafa, Márquez, que están ahí delante, que te vienen dejando enseñanzas, ¿no? Te digo, motivante, te obliga a entrenar al tiempo y también agradecido, ¿no? Por la oportunidad que se han venido dando. ¿Te acercas a ellos a pedirles consejos o ellos van y se acercan a ti para decirte cómo hacerle, cómo moverte en el área, cómo encarar a los rivales? Sí, es normal, ¿no? Ahí se te acercan ellos de repente, si no sé, recepciona para afuera, para adentro, cuando venga un jugador, tratea a ti al centro, así son consejos chiquitos, ¿no? Que te van dejando, pero de mucha enseñanza. Hay mucha gente que, por supuesto, te conoce, campeón del mundo con México en el 2011, ni más ni menos que en el Estadio Azteca, fuiste galardonado también, si no me equivoco, con balón de bronce. ¿Qué tiene Carlos Fierro en este momento, en diferencia a aquel Carlos Fierro que fue campeón del mundo? Repito, con mucha mayor confianza, motivado al 100%, ya tengo poco jugando en primera edición, pero bueno, en ese poco tiempo he agarrado experiencia de cómo son los jugadores, no sé, las jugadas, digo, un jugador un poquito más completo de lo que era hace dos años. Recuérdale a la gente el día de tu debut, me imagino es algo que los jugadores jóvenes como tú no olvidan. ¿Recuerdas ese día? ¿Cómo fue el antes, durante y después? Sí, creo que fue contra Monterrey, creo que me tocó ahí entrar en el segundo tiempo, no muy padre, obviamente el double y más que ganamos 2-1 contra Monterrey. ¿Te acuerdas cómo llegaste a Guadalajara? Nos cuentas esa historia para la gente que no la conoce, para que sepa, ¿de dónde salió Carlos Fierro? ¿Cómo llegó a la institución rojiblanca? Yo empecé a jugar en los Mochizanaloa, ahí con el debate, con un profesor llamado Bernardo Bon, mejor conocido como Chico Boni, y él me traía a las pruebas acá en Chivas, y así fue como se dio el que yo llegara acá, él me trajo acá una visoria y fui aceptado acá en Chivas. ¿Fue difícil el llegar primero a la institución, ir obviamente llevando ese proceso de fuerzas básicas y llegar al máximo circuito? Sí, claro, es difícil, desde que yo me vengo a los 12, 13 años y vivir solo acá en Casa Club, dejar a tu familia, claro que es difícil, pero siempre llega la recompensa, siempre se da la vuelta a todo el sacrificio y no me quejo de nada. ¿Cómo es Carlos Fierro en cuanto a lo familiar, en cuanto a la persona, con los amigos, los compañeros? ¿Eres muy serio, eres bromista? ¿Cómo eres? Con mis amigos sí soy bromista, con personas que no conozco soy un poquito más serio, a veces me catalogan de que soy muy serio, pero sí en tu familia y amigos sí soy un poco bromista. ¿Eres de esos jugadores que, como dicen, avientan la piedrita y esconden la mano? Soy bromista entre todos, pero sí, serio, por fuera es serio, pero ya en confianza sí me suelto. Dime una cosa, Carlos, ¿en qué te ha cambiado la vida desde que fuiste campeón del mundo y ahora que estás con el Guadalajara? Mira, de todo decir, la verdad, a mí me cambió la vida desde que mi hermano falleció, fue una vuelta muy grande en mi vida y que tenía que yo responderle y sobresalir sobre todo acá y soy muy contento de que se estén dando bien las cosas y agradecido con él. ¿Cómo se supera un dolor tan grande tomando en cuenta lo que mencionas de tu hermano? Y tú que tienes una carrera que me imagino va dedicada no solo a él, sino a toda tu familia. ¿Cómo superar un dolor tan grande? Prometer, comprometerte con él que está arriba, que no le vas a fallar. Entonces, había una de dos, o dejabas todo por la tristeza o salías adelante con actitud, con coraje, para que él estuviera aquí contigo y así creo que tomé ese camino de querer triunfar y triunfar con él al lado. Ahora me imagino dentro de esos sueños que tienes, no solo con el equipo, sino también pensando en selección nacional en un futuro, ¿todo esto se lo dedicas a él? ¿Todo esto lo haces pensando en él? Sí, cada mañana me levanto por él, obviamente también por mi madre, pero por él es el que me levanto cada mañana, vengo a entrenar en cada partido, trato de hacer lo mejor, él es mi mayor motivación. ¿Con qué sueña, Carlos Fierro, en este momento? Con ser campeón, ese creo que es mi sueño, ser campeón aquí con Chivas. Ya fuiste campeón del mundo con México en el Estadio Azteca, volvieron loco al país. ¿Te has imaginado o te has visualizado levantando el título con Chivas? Claro, siempre es la idea, siempre me visualizo como te digo, es un sueño, es una meta que quiero cumplir aquí en la institución y creo que no está lejos eso, como van mal los resultados, o sea, la gente diría que está muy lejos, pero no, aquí como grupo y equipo creo que no está lejos y creo que sí se podría conseguir. Ahora que hablas también un poco de la afición, ¿cómo convencer a la afición de que Guadalajara puede lograr algo importante muy a pesar de todo lo que ha pasado durante estos últimos torneos? Lógicamente para ellos sería a base de resultados, obviamente si vas mal, como se ha visto, la gente no te va a proveer nada, te va a buchar como ha sido siempre, pero sí tratar de decirles que nos apoyen un poquito más, también a la barra ahí, si vamos perdiendo que nos apoyen, eso nos motiva, nos hace levantarnos y seguir adelante para responderles a ellos. En algún momento ya te tocó también vivir ese momento con la afición, te reprochaban, no metías goles y te costaba un poquito, ¿sí llega a pesar, sobre todo en los jugadores jóvenes, esta situación que la barra o que la gente en general se meta contigo? Es mayor motivación cuando la gente no te está ahí aguchando, creo que eso nos ayuda, nos motiva, nos levanta, también quisiéramos que nos apoyaran de buena manera, pero también nos motiva cuando no están con nosotros. Podría parecer muy lejano, podría parecer un sueño, ¿te has visualizado siendo campeón goleador? Fíjate que eso nunca lo he visualizado, a lo mejor me fui un poquito más lejos quedando campeón con ese sueño, pero creo que sería muy buena idea también tener un sueño y una meta ahí de ser campeón goleador. Dime una cosa, ¿cómo es el entorno en el Guadalajara tomando en cuenta que bueno, ya un poquito han cambiado las cosas desde el partido contra Toluca, el partido ahora con Tigres ahí en Monterrey, que se ve una mejoría, ¿el entorno ha cambiado? Sobre todo en el vestidor, aquí mismo en las instalaciones de Verde Valle con la gente, ¿ha cambiado en algo? Sí, está en eso, ¿no? Que tío, bueno, la afición estaba un poquito ahí más con nosotros, aunque hemos empatado, pero creo que se han dado cuenta que el equipo ha venido mejorando futbolísticamente, acá el vestidor está muy comprometido, muy unido, sabemos, ¿no? que podemos aspirar a calificar y creo que estamos ahorita muy unidos y comprometidos para tratar de lograr eso. En este momento se puede decir que estás viviendo la mejor etapa en tu carrera en Chivas, por esa continuidad que te han dado, por los resultados, a pesar de que no se han dado de manera positiva en el equipo, pero en cuanto al funcionamiento que has tenido, ¿sientes que es tu mejor momento ahorita? No, bueno, no mi mejor momento, sino que ahorita se puede decir que ha sido el momento donde se ha estado, que he estado jugando más, que he tenido más oportunidad, pero creo que mi mejor momento todavía no he llegado a él. ¿Cómo mantenerte ahí? Teniendo a Aldo de Nigris, teniendo a Rafa Márquez, teniendo a Miguel Zabac, que en ocasiones le ha tocado estar en el banquillo, se dice que viene también el próximo torneo, Omar Bravo, ¿cómo mantenerte en la titularidad? Igual, ¿no? Seguir demostrando que tienes ganas en cada entrenamiento, esforzarse el triple, sabemos los jugadores que hay, pero es mayor motivación tener a jugadores que ya tienen años jugando, que tienen muchísimos goles, que te van dejando enseñanza, es motivante tenerlos ahí, esforzarse al triple para cuando llegue el partido hacerlo de la mejor manera. ¿Qué mensaje le puedes mandar a la afición, sobre todo la del DF, que todo parece indicar y están amenazando con invadir el estadio el próximo fin de semana? ¿Qué decirle a toda esa gente que no está aquí en Guadalajara, que vendrá de todo el país para intentar llevarse una satisfacción? Están invitados al partido, también agradecerles que van a venir, se les agradece que también ahí estén apoyando siempre al máximo la afición de México, sabemos cómo es, siempre apoyando, gritando hasta el final del partido, agradecernos y comprometernos ahí que vamos a hacer el trabajo de la mejor manera, correr los 90 minutos y vamos a tratar de ganar el partido por ellos. Perfecto, Carlos, pues no me queda más que agradecerte estos minutos que le regalas a toda la gente de Zona Chiva, éxito para lo que viene en tu carrera y por supuesto éxito también con el equipo. Un trabajo, muchas gracias. Bueno, pues compañeros, ahí está el juvenil Carlos Fierro, quien espera, por supuesto, seguir manteniéndose en la titularidad y seguir consiguiendo buenos resultados. Por lo pronto yo me despido desde Verde Valle y regreso con ustedes al estudio. Gracias.